No nos confiemos de nada, no nos confiemos del que dice yo voy a votar en la tarde. No es que no nos confiemos porque sea malo, vamos a convencerlo para que vote temprano. Vamos a convencerlo para que vaya con su fuerza, pero también vamos a convencerlo y entienda que votar por Carlos Mata el 15 de octubre es votar por la paz. Carlos Mata está en Nueva Esparta cumpliendo una orden que le dio el comandante Hugo Chávez. Cuatro días para las elecciones regionales en Venezuela. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuál es la situación de la oposición? ¿Cómo está participando? Y también veremos las protestas de Bolivia en este segmento donde nos acompaña Francisco Acosta Fragashan, economista y analista político. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y el doctor Carlos Sánchez Versailles, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa y Estado de Bolivia. Gracias, doctor. Intentado. Francisco, ¿qué nos espera en Venezuela el domingo? Nadie lo sabe. Solamente la fantasía de un narcotraficante como Diosdado Cabello puede denilante llamar a esto una elección. Si tú ves, esa farsa no cumple ninguno de los requisitos para ser llamado a una elección. Hay que ver qué deciden ellos al final. Cuántas gobernaciones van a quedarse, cuántas van a reconocerle a la oposición. Definitivamente yo creo que ellos siempre, desde el 2004, donde hubo el primer fraude de esta naturaleza, con el referente a un revocatorio, que no lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard. Hay un estudio que se puede buscar en Google que se llama Estudio Estadístico del Fraude en Venezuela. Ahí está perfectamente explicado. Ahora bien, ellos ya dejaron el escenario diseñado para decir que la oposición tiene 7.600.000 o 7.800.000 votos, y ellos tienen 8 millones. Eso ya lo hicieron en estos dos procesos previos para generar el escenario que explique el resultado delirante que va a salir el 15. Ahora bien, yo creo que el pueblo que celebro mantiene esa vena democrática y va a ir a votar. En un acto de valor, va a quedar en una situación muy difícil después de esta elección, porque el hielasgo que ha llamado a esto y que va a quedar muy mal, va a perder todavía mucha vigencia sobre ello. Precisamente, doctor, ¿la oposición está dividida? ¿Cuál es el panorama que veíamos hace meses de protesta, de una unidad? ¿Cuál es hoy el espectro político opositor venezolano? Hay que mirar el cuadro completo. Primero, estamos hablando de que Venezuela es una dictadura. Una dictadura del sistema castrochavista expandido en las Américas, que abarca Cuba, que era la única dictadura del año 1999, que toma Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Eso está controlado por un sistema que no es democrático y que tiene sus propias reglas. ¿Sus propias reglas cuáles son? Primero, son gobiernos de delincuencia organizada. Pueden cometer cualquier delito con tal de permanecer en el poder para mantenerse ejerciendo el gobierno y cubrirse con impunidad. Segundo, y esos delitos van desde las violaciones de derechos humanos hasta el narcotráfico, no tienen límite. Segunda cosa, simulan democracia a través de elecciones, que no son elecciones si son actos de fraude anunciados. Y tercera cosa, controlan a la oposición, o lo que llaman oposición, por medio del sistema de miedo castrista, por el método vil de atemorizar a la gente. Porque, ¿qué se puede hablar de elecciones o de democracia en un país como Venezuela o Bolivia, donde hay presos políticos, exiliados políticos por miles? Asesinatos políticos. Asesinatos políticos y además violencia organizada para retener el poder. Cuando estamos hablando de Venezuela, estamos hablando también de un diálogo que se está llevando a cabo entre la oposición, México estaría dispuesto también a participar. Sí, ya lo anunció el canciller mexicano, si va a haber diálogo. Esa es una dinámica diabólica que se viene siendo manejada desde el 2004. Protestas, se pierden el control, diálogo, elecciones fraudulentas, y así vamos. Yo creo que eso hay que reventarlo. ¿Qué van a dialogar, disculpa, ellos? ¿Qué va a prometer el gobierno? ¿Que Maduro va a respetar la Constitución? ¿Qué va a prometer Dios dado cabello? ¿Que va a dejar de ser un narcotraficante? Entonces, sabemos que ese diálogo no es más que parte del circo que busca mantener las expectativas altas y el pueblo contraído en su casa. Pero, como te digo, después del flau del 15, yo creo que es muy difícil que el pueblo vaya a seguir este libreto, y yo creo que se va a romper esa dinámica diabólica que han venido llevando a ellos. Ese negocio de México no va. Yo creo que el ejemplo de Venezuela lo estamos ahora como que padeciendo también en Bolivia. Antes de darle la palabra al doctor Versailles, quisiera que escucháramos a algunas de las personas que fueron entrevistadas en Bolivia que participaron en unas protestas populares. Lamentablemente, esa es dictadura política. Y no solamente dictadura política, imposición política. Nosotros no somos venezolanos, nosotros somos bolivianos. Las 20 provincias de Upa Catania y Bartolínez Ciza han muerto para un proceso de cambio verdadero y no para poder imponer al pueblo boliviano. Hemos escuchado durante 11 años al presidente Evo Morales decir que representa a los pueblos indígenas, decir que representa a la madre tierra, pero es una mentira, hermanos. Es un engaño, es una falsa promesa. No son Venezuela, lo está diciendo este manifestante boliviano, doctor Versailles. El tema es que los bolivianos, la gente en Bolivia, se están dando cuenta, antes nos dimos cuenta los exiliados, pero la gente que está en Bolivia se está dando cuenta que lo que ha presentado Evo Morales como un proceso de cambio, como una cuestión nacional, es una farsa y que Bolivia es un país intervenido por el castrochavismo. Que Bolivia está manejada en el mismo rumbo de Venezuela, es la misma hoja de ruta. Yo creo que estamos atrasados unos meses, no sé si 12 o 16 o 18 meses a la crisis venezolana, porque Bolivia va rumbo a una crisis económica, está señalada como un narcoestado, porque Evo Morales ha multiplicado la producción de coca y de cocaína. Bolivia es un país que tiene problemas muy graves de confrontación interna en la técnica y la metodología castrista trasladada al país, como ha sucedido en Venezuela. Hay una crisis social y política extrema y el pueblo se está resistiendo. El pueblo ha salido a las calles y lo está haciendo masiva y además de manera legítima. Eso no quiere decir... Ya hubo un referéndum. Eso no quiere decir que Evo Morales vaya a cesar en su actitud criminal. Ha perdido el referéndum del 21 de febrero del año pasado y ahora está presentando una demanda constitucional diciendo que reclama por su derecho humano a ser reelegido. Y como el Tribunal Constitucional son sus empleados, como en Venezuela, como en Nicaragua, que ya ha pasado esto, va a ganar esa demanda y va a pasar por encima del pueblo y vamos a ver más exiliados, más presos políticos, más enjuiciados... Más protestas. Más protestas y va a llegar un punto en que esto se tiene que romper y la única manera como se rompe en Venezuela, en Bolivia, es a través de la pérdida del poder por parte de estas dictaduras que tienen que dejar el poder, ya sea por la vía del voto, de la negociación o del uso legítimo del pueblo que va a recuperar el poder popular. ¿Cree usted que el tribunal le daría a Evo Morales la oportunidad? Eso está ganado, lo han presentado porque eso es así, son sus empleados. Ese es un tribunal constitucional de su plantación. Es un tribunal constitucional del Estado plurinacional que se reemplaza al verdadero tribunal constitucional de la República de Bolivia. Todo está hecho, sus leyes, su constitución y sus jueces, para que Evo Morales permanezca indefinidamente en el poder como Chávez si no hubiera muerto, como Maduro que se amasa al poder o como los Castro que están 60 años ahí. Es la misma tecnología y eso es una tecnología criminal y lo que el pueblo boliviano está haciendo ahí, está demostrando, es su valor para derrotar a un dictador. En Bolivia no hay democracia, en Venezuela no hay democracia y el mensaje es que los pueblos se resisten a que esas dictaduras hagan con nuestros países lo que está pasando en Cuba. Francisco, ¿participan los venezolanos exiliados en la votación en el tiempo que nos queda? No, no votamos desde aquí. Pero si te voy a decir algo, el optimismo no lo tengo yo fijado en los resultados de la elección. El optimismo está en el despertar del pueblo después que la farsa del 15 quede disipada. Y vas a saludar a tu hijo. ¿Ah, sí? Le quiero felicitar a mi hija que cumple años hoy, María Fernanda Costa y Casoriaga. También es venezolana, también participa en las actividades políticas y todo. Participa en todo lo que ella ve que es libertad y es democracia. Venga, y los venezolanos podrían viajar también y votar ahora en las regionales, aunque estén aquí en Miami. Sí, pues habría que ir a Venezuela, ¿sí? Desde aquí no se puede ejercer el derecho al voto regional. De aquí se vota nada más por la presidencia. Bueno, muchas gracias a ambos, a Francisco Acosta Fragashampo, por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Al doctor Carlos Sánchez Versailles, gracias por sus explicaciones y sus conocimientos. Y cuando regresemos, lo hacemos con la actualidad nacional.